¿Y qué te dice por acá en la cancha de Charay? Sale pues con dedicación especial para toda la recita de La Palma Para toda la recita que nos acompaña también Un saludote también para el compa Pacheco que se encuentra por allá En Estados Unidos, echándole ganas al viejo ¡Sane y se compade! ¡Sane y se compade! Caminos y otros senderos para progresar Hoy como recuerdo a mis padres queridos También este pueblo del que no me olvido Calles en Pedrada donde yo jugaba La liberalista yo la disfrutaba Muchos me preguntan por qué no regreso Y yo les contesto con gran sentimiento ¿Para qué regreso? ¿Para qué regreso? Si no están mis viejos La vida da vueltas Dicho comprobado Hoy tengo mis lujos Mucho me han costado Ya solo me queda Volver esa tierra Que me vio nacer Hoy como recuerdo a mis padres queridos También este pueblo del que no me olvido Calles en Pedrada donde yo jugaba La liberalista yo la disfrutaba Muchos me preguntan por qué no regreso Y yo les contesto con gran sentimiento Para qué regreso Para qué regreso Si no están mis viejos Sale pues Compartaleo Vamos a cambiar un poquito de ritmo Vamos a cambiar Vamos a mandar un poquito de cumbia